¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¿Vos tuviste que correr? ¡Sí! ¡Papá, tomá, pará que estamos acá! ¡Acá estamos! ¡No se quieran, eh! ¡Bien! 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 ¡Bajo, bajo! ¡Nilo, dónde está el acuario? ¡Pará, pará! ¡Nilo, ven acá! ¡Pará! ¡Pará, hijo! ¡Ven! ¡Dale, hijo! ¡Qué grande, eh! ¡Atención, señores aportadores! ¡Atención, señores aportadores! ¡Atención, señores aportadores! Gracias.